Hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno chicos video de hoy os voy a enseñar como hacer trap Es un video tutorial de como hacer trap Ojo ojo que este video es solo para entretener Aunque si se usan todas estas cosas que voy a indicarle ahora De como hacer el puto trap Bueno chicos lo primero que tenemos que hacer para hacer un trap Es tener un micrófono como este que esta aca Se escucha Buscar una musica de trap Vamos a buscar una musica de trap Y por ultimo tener una letra explicit Es algo como yo te agarro y te lo m***o Y te p***o en cuatro y suave Algo asi chicos Estas son una de las cosas fundamentales que hay que tener en el trap Y hacer mucho Bueno lo primero que tenemos que hacer Antes aca esta una captura de mi bello y sensual canal Pues los invito a que se suscriban Es super gratis Y pues vamos Lo primero que tenemos que hacer es buscar una pista de trap Vamos a buscar una pista de trap Una vez ya tengamos nuestra pista de trap Vamos a ver la que mejor mole Bueno chicos ya una vez tengamos nuestra musica descargada Pues lo que nos tocaria ahora es escribir la letra Bueno en este caso no la voy a escribir porque yo se improvisar Osea se improvisar un poco Al momento de escribir la letra Siempre haganse la idea de que estan violando a una chica Ya youtube me va a bloquear el canal por eso Pero bueno Tiene que hacerse la idea de que para que sea trap Obligatoriamente tiene que ser algo sumamente explícito Que demuestre algún sentimiento crudo Una vez ya tengamos nuestra pista Vamos a descargar un programa Que obvio no se lo voy a dejar Una vez ya se haya descargado nuestra musiquilla Vamos a cogerla Vamos a arrastrarla aca a la Audi City Venga 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 tío Venga cargue Bueno chicos ya estamos aca en Audi City Y pues nos fijamos bien que nuestros micrófonos estén conectados A ver 1,2,1,2,2,2,2 Si sale el micrófono Bueno si sale el micrófono Y pues vamos a grabar nuestro trap Recuerden que les dije que para grabar un trap Primero tienen que tener una música o una letra explícita Otra de las cosas que tienen que tomar en cuenta Tiene que ser que al momento de cantar No se le escuche nada para que sea un trap sumamente exitoso Ustedes saben Así ya lo estiro el cángel Bueno Vamos a grabar nuestro trap chicos Vamos a grabar nuestro puto trap Y vamos a hacernos famosos como un puto trap Que vamos a grabar así de puta mierda Yo Si No es de la séptima venida Tiene que ser así como ¿Entiendes? Que me gusta agarrarte y ponelo a aplaudir Agarrarte en el piso y ponelo a aplaudir Si te agarro te lo meto y te pongo a aplaudir Cuando te agarres te lo entro y tú gritas y Con el aplaudir Con el aplaudir Ese coro me lo robé pero aplaudir Si te agarro y te guarda y ya tengo un tramanito y te lo metí Ya te lo metí y te rompe el culo Te lo meto suave y te oye el culo Y yo soy un duro porque soy un negro Y si yo te agarro yo te apuesto a ti que yo te lo meto entero entero Bueno chicos ya hemos grabado nuestra primera barra de lo que es nuestro trap Vamos a ver como suena Vamos a ver como suena ¿Sabes? Hay que poner la vocecita bajita que no se entienda nada Esa es la séptima avenida Tienes que hacer así Todas las veces Me gusta agarrarte y ponelo a aplaudir Agarrarte en el piso y ponelo a aplaudir Si te agarro te lo meto y te pongo a aplaudir Cuando te agarro te lo meto y tu grita y ponelo a aplaudir Ponelo a aplaudir Si te agarro te lo meto y te lo meto y te lo meto Bueno chicos pues ya este es nuestro trap Ya pues tenemos un trap Lo único que nos toca es renderizar el trap Y pues publicarlo ya tenemos un puto trap Lo cual hay que bajarle o ponerle algún efecto Pero bueno chicos ya esto fue todo por hoy Espero que el video le haya gustado aunque sea un poquito así Si te ha gustado suscríbete, comenta y deja en los comentarios De que te gustaría que hablen el próximo video No olvides seguirme en mi Instagram y en mi fanpage Moises Ledeus Acá abajo en la descripción aparecerán todos los links Puedes sacar la pantalla También te aparecerán lo que son mis redes sociales La que más estoy activo en Facebook por ahora Bueno chicos